bienvenido a otro video del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir qué tal chicos muy buenos días mi nombre es jorge alberto reservador profesor de artes del colegio boston esta clase va dirigido para los chicos de tercero de primaria cuarto de primaria de nuestros tres planteles plantel chichén plantel quintana ro y por supuesto para el plantel chichén sin más por el momento vamos a comenzar qué tal chicos de tercero y cuarto para dar inicio vamos a empezar con esta retroalimentación de nuestra última clase de dibujo porque lo que hicimos la vez pasada fue retroalimentación desde el inicio desde el hombre en las cavernas pero bueno me refiero que vamos a remontar hacia nuestras primeras clases donde directamente estuvimos dibujando bueno bien la última clase que tuvimos de dibujo fue ejercicios para ir soltando en la mano verdad pero por qué tuvimos que hacer ejercicios y los ejercicios que ustedes me enviaron la verdad estuvieron excelentes creo que el tema quedó un poco más comprendido verdad vi este trabajos muy muy bien hechos esos ejercicios quedaron súper padres pero como en todo verdad hay dos o tres que de plano aún les cuesta mucho que aquí qué vamos a hacer simplemente hay que esforzarnos un poquito más verdad entonces si a tu compañero le sale la primera tal vez a mí no me va a salir a la primera tal vez a la segunda o a la tercera lo único que tengo que hacer es echar un poquito más de ganas y volver y esforzar un poquito más es algo normal natural que nos pase a todos algunos son buenos para dibujar otros son buenos para el fútbol verdad otros para el básquetbol y hay muchísimas cosas en las que podemos ser buenos que no todo que no a todos se nos da verdad entonces es importante saber cuál es nuestro nuestra fuerza en esto verdad bien los ejercicios que yo les dejé era para ir soltando poco a poco la mano para que para que logres trazar correctamente algo que a mí me pasa mucho y creo que lo has visto verdad cuando dibujo es que yo hago demasiadas líneas y al final borro lo que no me sirve me quedo con la línea que más me convenció entonces eso es algo mío algo propio algo que me ha servido toda la vida pero si a ti te sirve eso puedes agarrarlo verdad tú tienes que formar tu propia técnica para dibujar si te sirve agarra adelante verdad en lo personal a mí me sirve muchísimo hacer diferentes líneas al final borro y nada más agarro con lo que a mí me conviene en el dibujo ok entonces vamos a dibujar pero para ese dibujo que vamos a realizar necesito que le prestes muchísima atención al material que te voy a pedir blog de dibujo de papel marquilla algo muy importante hay que tenerlo a la mano ok vamos a ocupar un lápiz hb y un lápiz 2b vamos a ocupar un borrador de goma y un sacapuntas y también te voy a pedir un pedacito de papel ya sea de servilleta o papel de baño ok así que ponte cómodo y vamos a empezar con el dibujo ok chicos vamos a empezar entonces con nuestra clase verdad pero dijimos que vamos a hacer una pequeña retroalimentación los ejercicios que ustedes me entregaron estuvieron muy muy fáciles verdad este de realizar pues al final de cuenta pues éste eran eran ejercicios sencillos ahora bien el punto de fuga es la parte fundamental para el dibujo verdad para poder engañar a nuestra vista de una simple hoja tiene un poquito de profundidad es un tema que nosotros ya lo hemos visto o sólo sigue es una retroalimentación de todo lo que conocemos bien vamos a hacer una pequeña línea aquí es lo que yo les decía verdad yo siempre acostumbro hacer diferentes líneas para al final agarrar el que a mí me conviene una vez que ya tenga esto ok pues empiezo a borrar el de acá voy a empezar a dibujar unos arbolitos verdad sencillitos vamos a sacar unas pequeñas ramitas de este lado ok unas ramas ya este en octubre ya sin sin hojas ok ahora bien aquí quiero que le prestes muchísima atención esta no va a ser del mismo tamaño que la que vamos a dibujar aquí tenemos que irlo haciendo un poquito más más pequeño vamos a poner una pequeña línea más acá que nos ayude verdad vamos a tratar de meterlo un poquito más ahí ese es el enfoque que vamos a tener verdad del punto de fuga este dibujo lo vamos a dar un poquitito más frondosito a ver ok ahí lo vamos a tener vamos a dibujar otro de este lado pero en tamaño va a cambiar ok llega como por acá vamos haciendo ramitas ok aquí es muy importante que esté los puntos de fuga vale sencillito y vamos a colocar otro acá que en tamaño también va a ir cambiando ok ven que sencillo si se das cuenta como que se van metiendo verdad y lo mismo de este lado ok y ahora colocamos otro y así nos vamos y entre más lejos esté se va haciendo más pequeñito y vamos haciéndole menos detalles ya lo podemos ir armando como caiga ya no es tan necesario que tenga algunos detalles ok y así nos vamos vamos a armar otro será fácil no vamos a llenarlo de ramitas entonces ya no es tan importante los detalles y vamos a armar uno más y lo mismo sus ramitas de este lado ok bien ahora que voy a hacer voy a eliminar esta línea recuerden que este no es un ejercicio este no es un dibujo como tal verdad es un ejercicio de punto de fuga y lo mismo vamos a eliminarlo ok fácil tratar de quitar igual viene esto aquí si no tienes pues ya puedes si te cerro pues ocupar un borrador verdad de lápiz que es un poquito más fino capaz de ir borrando con esto ok hay que dar más o menos de esta manera ok y ahora bien son ejercicios nada más que nos van a ir sirviendo vale observamos una especie de camino y observen como voy a ir quedando el punto de fuga es lo que yo les comentaba es fácil ok es sencillo ejercicios nada más que vamos a ir realizando ok y ya podemos ir con un lápiz B vamos remarcando vamos remarcando nada más ok si te das cuenta que estoy haciendo solamente estoy siguiendo las líneas y así puedes remarcando todo hasta llegar acá pero aquí a lo que voy como es un ejercicio tenemos que tener muchísimo cuidado en que este color no va a ser igual que el de acá te acuerdas que habíamos visto una clase en donde yo te comentaba la clasificación de los lápices verdad bueno pues aquí vamos a trabajar cuando es un punto de fuga y vamos a engañar a la vista que hay una profundidad vamos a empezar del tono gris más fuerte que tengamos al tono gris más suave que tengamos quiere decir que aquí estoy empezando con un B por ejemplo un 5B puede ser y este puede ser un 3B este puede ser un B natural este puede ser un HB este puede ser un H un 2H y así te vas ¿vale? para poder engañar a la vista que poco a poco mira es algo tan natural por ejemplo si tú ves hacia el horizonte ya no logras distinguir tu vista ya no logra distinguir a la perfección y empiezas a ver como algo borroso ¿no? entonces es lo que va a pasar acá para que esto puedas engañarlo necesitas tener claridad acá y poco a poco lo vas volviendo más borroso hasta llegar acá para eso es una clasificación de colores o de lápices en este caso viene uno fuerte ¿vale? solo quiero que cheques ¿vale? a ver que otro lápiz tengo por acá que se vea fuerte este por ejemplo ¿vale? después tengo este aquí en medio ok ese es un poquito más fuerte observa ok de ahí tengo este 4 ok ahí tenemos este HB lo que yo quiero que tú veas ¿vale? que logres analizar los tonos grises cambian por completo este es como si fuera un color negro que sería este y así vas a ir jugando hasta que poco a poco esto se vaya viendo de diferente manera bueno vamos a intentarlo para que se observes ¿vale? un poquito más fuerte esto solo vamos a ir solo vamos a hacer los tronquitos ¿vale? aquí ¿qué estoy haciendo? como no tengo más lápices para eso me sirve este ejercicio ¿verdad? ir combinando lo que yo les decía que ya ves combinen ok entonces aquí tengo un 5 se trata de ir combinando ir engañando la vista que poco a poco va perdiendo color y a ver voy a tener uno para acá a este un poquito más grueso ¿ven? de eso se trata de ir cambiando y si no tienes más con más este lápices ah pues le vas metiendo más fuerza este lo podemos poner un poquito más fuerte cambia por completo este si hay que dar un poco más de detalles porque es el principal ¿verdad? entonces cambia si te das cuenta poco a poco se fue volviendo un poquito más claro de lo más fuerte hacia lo más claro y le va a ser obvio que con esta parte fuerte le vas dando los toques de ramas y así con el color lo que ocupaste acá con eso te vas de eso se trata este ejercicio ¿verdad? del punto de fuga para que vayas viendo cómo eso se va como esto va haciéndose de lo más fuerte hacia lo más suave que es lo que yo te pon por eso fue que en la clase yo te di la clasificación de los lápices ¿verdad? del más fuerte hacia el más suave y así puedes ir haciendo tus líneas puedes ir jugando con esos lápices ¿ok? entonces esto me lo envías a mi correo por favor para que yo pueda observar cómo te quedó ¿ok chicos? así que vamos a continuar ok chicos ¿vieron? demasiado sencillo esos dibujos ¿verdad? que no fue otra cosa más que una retroalimentación de lo que hemos hecho de parte del faro ¿verdad? el primer dibujo que hicimos las figuras geométricas cómo sacar luz cómo sacar sombra parte de cómo dibujar un árbol ¿verdad? de todo eso sacar lo que hemos aprendido poco a poco ¿ok? y para ver el proceso que hemos tenido en el mundo del dibujo así que también hasta la próxima nos estamos viendo cuídense y para ver el proceso Gracias por ver el video